Si mi fe ha de caer, Jesús me sostendrá En la tentación, yo sé, Él me sostendrá No podría estar en pie en la oscuridad Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá Su deleite es salvar Él me sostendrá Ante el precioso soy, Él me sostendrá Mi alma siempre guardará Su promesa es fiel Alto precio, Él pagó Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá En la cruz murió por mí Él me sostendrá Su justicia me otorgó Él me sostendrá Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él Él me sostendrá Hasta que le pueda ver Él regresará Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá Hasta que le pueda ver, hasta que él pueda ver Hasta que le pueda ver, hasta que le pueda ver Hasta que le pueda ver